que funcionarios del INPEC informaron haber recibido datos sobre un posible atentado contra empleados de la cárcel, el Pedregal. La entidad lanzó una alerta, especialmente debido a la escasez de personal, una situación recurrente en este tipo de centros penitenciarios. Pues vamos a esta hora con Milton Arbeláez, quien le hace seguimiento a esta noticia. Milton, cuéntenos hoy qué es lo que está pasando. Adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mire, ¿qué dice el INPEC? Que recibieron un informe sobre acerca de un posible atentado contra la cárcel, el Pedregal. Inclusive, este atentado se podría perpetrar a través de drones. Según el INPEC, la información llegó por parte de la policía, donde se indica que, según la investigación, el centro penitenciario podría ser objeto de un atentado, el cual podría llevarse a cabo mediante drones, como ha ocurrido en otras zonas del país. Recibimos un correo oficial donde nos manifestaban unos posibles atentados a integrantes de la cárcel del Pedregal. Esta situación se corroboró con la misma Policía Nacional y, efectivamente, pues, se enciende una alarma, porque no sabemos desde dónde puede provenir el ataque o por qué situaciones. Ante esta situación, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad en la cárcel para analizar la información proporcionada por la policía al personal del centro penitenciario. Bueno, lo que nos manifestó la Policía Nacional es de que es un grupo armado que quiere atentar también por medio de drones, como se vivió, tal vez, en una zona del Caquetá hacia el Ejército Nacional. Y, pues, lo que manifiestan ellos es que el ataque es inminente frente a los funcionarios del INPEC de la cárcel de Pedregal. El INPEC también señala que el personal disponible para atender una cárcel de estas características es insuficiente y solicita al gobierno una solución urgente, ya que esta problemática se ha mantenido durante más de 10 años. Líderes del INPEC manifiestan que no se han tomado las medidas necesarias frente a estas posibles afectaciones contra este centro penitenciario. Esta es toda la información que tenemos a esta hora desde el centro de Medellín. Continúen ustedes con más de Teleantioquia Noticias. Gracias.